El área de la sala de parto Imagínense el clima, la temperatura, el calor, bajo estas mismas condiciones está el área de quirófano Por ende, todo lo que ya les explicaron afuera, las contaminaciones, las inspecciones y las heridas quirúrgicas de las pacientes cuando las operamos Se someten a los quirúrgicos Toda esta sala de parto, esta se supone que es área de séptico, que es donde están las pacientes más delicadas Aparte de un depósito de todo lo que no funciona En plena sala de parto Un cementerio de camilla En sala de parto donde los pacientes están bajo observación Acá en sala de parto son pacientes que están infectadas ya sea por un aborto contaminado o complicado Vean los monitores, las pacientes no están monitorizadas porque el único que está es este Y lo rotamos a varios pacientes porque es el único que tenemos Los baños no tienen agua, están en pésimas condiciones Miren las camas, miren el aire acondicionado apagado por el calor No, no hay ni luz No hay luz Mira eso Horrible De terror Las posiciones donde están los mercados Los mercados Las condiciones El equipo El aire Los hilos Tenemos como que 35 grados de temperatura El calor es porque no hay agua acondicionada Aquí se hacen los mercados Aquí se hacen los mercados Mira Listo La caldea Aquí es donde se esteriliza todo el material La mayoría de estos no funcionan Creo que funcionan las horas ¿Y cómo esterilizan el material? Se esterilizan a cada 24 horas Estos apagados son suspesados No los mandan arreglados ¿Cada cuánto se debería esterilizar el material? Se debe esterilizar mañana, tarde y noche ¿Y se hace una vez al día? Sí Estas son las comidas que traen del militar Estas son las comidas que traen del militar Si hay 400 pacientes y si mandan 100 Eso es lo único que comen 100 pacientes que mandan 100 ¿Cuántos pacientes hay aquí? Aquí hay más de 300 pacientes Bueno, en este lugar no hacen falta los colchones Cama No hay limpieza No hay limpieza No hay limpieza No conseguimos nada No hay paredes No hay mopa No hay pala No hay nada ¿Con qué están limpiando? ¿Con qué están limpiando? Que se vaya maduro ¿Cuál es su nombre, por favor? Ah, bueno Nosotros estamos en el señor de la carretera A la carretera Ah, bueno Tú no estamos en el ostuso Tú no estamos en el ostuso Ah, bueno ¡Pelicia! 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 Aquí estamos Desde el maíz sumo Aquí estamos Cuando llores No hay zumo no tiene comida no hay comida me mandé a los boletos me quedo, me quedo, me he hecho aburrido pero, está lástima ¿cómo estás trabajando aquí? es que hace el total de todos los insumos, no hay nada no hay ni igual de tapagón, de tapagón nos encontramos en qué área ahorita ahorita estamos en el área de la bandería y la ensería ¿tienen los insumos completos aquí? no tenemos jabón, las secadoras no sirven las planchas no sirven tenemos más de 7 meses 8 meses en este año podría decir año porque las máquinas ¿cómo se dice? las inauguraron y duraron nada más un año es un área que tiene 6 años nada más de construcción ¿cuál es tu nombre? infecciones, bacterias, ropa sucia no tenemos capabocas, no tenemos aces, no tenemos bactericidas, no tenemos cloro 10 años de remodelación ¿qué es ese lugar? la cocina los baños de los trabajadores de la institución ¿quién se dice las pruebas? 20 años de remodelación los тестos ¡Dónde prostatean? ¿quién se pod Gerard? ¿quién se ve a un muchito? ¡fuell** Stephanie en el área de hierban cuatro aquí tiene valles de los trabajadores ¿ atenção y don? los vestuarios para los trabajadores Los medicamentos, los insumos, el mismo personal de aquí. El director, tiene la prueba, tiene los informes. Los sueros que hoy le están pidiendo, las soluciones que hoy le están pidiendo aquí a los familiares, son soluciones que nosotros agarramos todos los días. Nosotros agarramos personal que elabora aquí. ¿Quién se llevaba? ¿Quién se llevaba a caja? ¿Nombre y apellido? ¿Quién se llevaba? ¿Quién es ese bolso? ¿Cómo llegó ese bolso aquí? ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? Los insumos llegan, señores, pero las mil... ¿Quién se llama? 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 Me puso un informado así que... ¿Qué tipo de información te vende a ti? ¿Qué tipo de público? Ah, bueno, entonces, ¿qué pasa? El problema... Ok, está bien, el problema interno que ustedes tienen es otra cosa. Yo quiero que tú me digas a mí. Yo quiero que tú me digas a mí. Yo no te he dicho a ti ladrona. Yo no te he dicho a ti ladrona. Yo no te he dicho ladrona. Yo te he dicho ladrona. No hay metametasona. No hay tipirola. No hay bucafina. No hay nada. Ángel, 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 ángel. Vamos a entregar a la enfermería de la área de salud. Estamos hablando menos de 6 mil. Ahorita, la que dicen que ahorita vino en 6 mil bolas. No pagaron los feriados, no pagaron los domingos, no pagaron el aumento de... Va a llegar el primero de mayo con el próximo aumento. Y luego hemos cobrado el aumento del... Acá vamos a hablar con elitario en la reserva y nos van a decir que supuestamente la maternidad de Concepción Palacio tiene todos los insumos a mí. Pero los insumos no hay nada. Así como no hay insumos, no hay sueldo. Así como no hay sueldo, no hay feriados. Así como no hay feriados, no hay comida. No hay antibióticos. No hay, no hay, este... Para el laboratorio no hay... Reactivos. Reactivos para el laboratorio, no hay tubos. Están recolectando planillas, perdón, firmas para el revocatorio, para activar el revocatorio dentro de la maternidad Concepción Palacio. Están sacando sus hijos de la maternidad. ¿Ustedes son trabajadores de la maternidad? Nosotros somos trabajadores de la maternidad. ¿Por qué firman por el Estado? Para que se vayan. Para que se vayan. Para ver si esto... Para que siga esto... Vuelve a hacer lo que era antes. ¿Cómo la situación de esta semana? La situación, los pagos, todo lo que era. ¿Cómo la situación, los pagos, todo lo que era antes? ¿Cómo la situación, los pagos, todo lo que era antes?